El Club Atlético Independiente ¿Y no funciona en nada el club acá? Sí, funciona, como no funciona, este parado ¿Ah? En el tendencia que no funciona, este funcionando No, pero el club, el club, el club El club ya no funciona aquí ¿Y el club a quién se lo alquiló, ustedes? No, ya el club sí Pero el club se supone que tenía una función, ¿no? Para que estuvieran ustedes, mejor ustedes lo alquilan de frente a la municipalidad No sé, tienen que conversar personal con el dueño, no conmigo, con el dueño del sector ¿Quién es el dueño del local? Son ocho personas, son ocho o diez personas Ocho o diez personas, o sea, ya no es el club, sino un grupo de gente que los está alquilando Eso, pues, esa gente, ellos eran dueños Ya Diez personas son dueños, no son uno solo Si tienes que conversar con dueños, es decir, con diez personas, no con uno Ay, 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 entonces acá se guardan cosas y que más tienen acá Baños también alquilan Bueno, motos en venta Acá hay huevito Huevito, runtu, runtu, jalasiqui también, jalaruntu Y acá está, Lito, la patita Mira qué rica patita, ¿con eso qué va a hacer mamá? Patasca Patasca, ¿para cuándo es patasca? Para mañana Mañana sale la patasca Y ven ustedes, acá hay servicios higiénicos Hay de todo Menos un club atlético independiente Esa es la municipalidad ¿Qué hacemos? Acá tienen para hacer una galería Y que entren más ¿Cuántos son ustedes acá? Ocho o diez No hay gente, mucha competencia ¿Demasiada? ¿Qué va a hacer comunidades? Acá hay un restaurante también Hay chichajora también Chichajora también Ahí, ahí, ahí Acá hay pollo ¿Qué es este? Pollo bros Estos son los pancitos Los pancitos calentitos Que salen de acá también Y acá solo almuerzo nomás ¿No hay trago? No ¿Nada de trago? Nada de cerveza ¿Y estos se los alquilen los de la I? Maestro ¿De dónde viene usted? Disculpe, la pregunta Yo soy Jorge Briñole ¿De dónde viene? Canal 25 Ya Soy el exalcalde de Cañete ¿El exalcalde de Cañete? Sí ¿Y para qué firma usted? Estoy viendo que es lo que se ha hecho Porque esto se le donó al club atlético independiente Para que construyeran un sitio para su club No para que lo alquilen para negocios Ya Por eso conversa con el circo, no conmigo Por eso, yo no estoy conversando con usted Yo estoy con todas otras personas Vayan a su negocio, tranquilos No se preocupen Y esto O sea, ustedes se lo alquilan a otros No a la municipalidad ni al club ¿No? ¿Le alquilan a terceros? No, desde el señor mismo Ah, ¿usted es el dueño? En mi familia Ah, ya Ya, entonces usted tiene casi todo acá alquilado Alquilado, pues todo O sea, usted es el dueño del circo, pues O sea, esto ya no tiene nada que verlo ahí Y acá ven ustedes en la puerta Se pretende, acá seguramente no se pagan impuestos Ni nada por lo que está Usándose En contra de los intereses del pueblo Alquilado del cañete Y acá está Esperemos pues Alex Bazán Tiempo de cambio A ver si usted es una Esto es un local de más de 500 metros cuadrados Que está al costado de la loza deportiva Que se necesita ampliar Y no hay donde para estar la juventud ¿Eh? O sea, dice propiedad Club Patrítico Independiente Seguro que nos dicen Adentro No se lo alquilan a ellos Y nosotros sabemos Que cuando hay Y pasan más de 5 años Y no se cumple Lo prometido Esto revierte al municipio ¿Cuántas instituciones más lo querrán? Habrá que ver a nombre Quién está El medidor Quién es un medidor de luz Está funcionando Entonces veremos pues Con la municipalidad Quién está lucrando Con una propiedad del pueblo Acá ve al dueño del circo Estudio Jurídico Chavarri y Abogados Es una firma dedicada A brindar El mejor servicio En asesoría jurídica Bajo estándares de eficiencia Al momento de resolver Lo que nuestros clientes Nos encomiendan Para abordar casos De naturaleza jurídica El estudio jurídico Chavarri y Abogados Nace en el 2005 A cargo del doctor Jesús Chavarri Caraguatay Joven abogado Quien a partir de su conocimiento Y experiencia Avisoró la trascendencia Del derecho penal y civil A partir de la comprensión De las expectativas Las necesidades Y los requerimientos De la población cañetana Estudio Jurídico Chavarri y Abogados Ubíquenos en Calle O'Higgins 310 San Vicente de Cañete O contáctenos Al 997-08-6909 O al 339-9246 Estudio Jurídico Chavarri y Abogados A su servicio